¡Aaah! La calle está tocando la canción Y yo estoy sola que la mesa de un café Por la ventana, por el sol, siento llover Pensando en mi amor En una servilleta de mujer Por nuestro bello, no hay bonito mirar Las tres inclinas de ronda que serán Y yo sin ti, mi amor Dime, ¿qué quieres estar empezando? ¿Con quién estarás soñando? Que pueda negar mi amor Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Dime, ¿qué quieres estar empezando? ¿Con quién estarás soñando? Que pueda negar mi amor Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti ¡Ándele! ¡Ándele! La chica. La belleza. Pala. Ahí viene la fresita, moviendo sus caderas Usa su minifalda y su blusa de seda Se pone muy bonita cuando sale a bailar Y si bailas con ella, jamás lo olvidarás Que baile la fresita, grita a toda la gente Aplauda a todo el mundo, porque ella pone a mente Los chicos y los grandes también quieren bailar Ella pone la muestra, ¿cómo debes bailar? Ay, fresita, ven acá Ay, fresita, a bailar Ay, fresita, ven acá Ay, fresita, a bailar Y sigan bailando, siganlo pasando con el ritmo y sabor Y la rompidora Ándale, siganlo bailando, siganlo gozando Pero que aquí vamos a encontrar Y esa mano arriba, 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 arriba El ritmo, rígado, rígado Y eso no Y síganlo gozando, síganlo gozando Se llama y dice para ustedes Y sube, 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 sube Vamos a bailar de gozando y dice El teterete es un animal Y cuando va caminando Todito se bambulía Parece que va bailando El ritmo del teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una rueda sensual Si quieres entrar en lugar y te quieres invertir Bañemos todos el ritmo El ritmo que dice así Mólete, 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 mólete el teterete Mólete, mólete, mólete el teterete Mólete, mólete, mólete el teterete Hoy día de junio Mólete, mólete, mólete el teterete Invitamos a Chedo que pase ¿Dónde está Chedo? Ahí va, ahí va Mólete, mólete, mólete el teterete Mólete, mólete, mólete el teterete Mólete, mólete el teterete Mólete, mólete, mólete el teterete ¡Eso! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Y se fue! Así nos quedó fuerte el aplauso para ustedes. Y así tenía que ser. El aplauso, el aplauso para la señorita Kelly. Con mucho cariño, con mucho cariño para todos ustedes. Especialmente para los papás, para los padrinos. Vamos a bailar la bala y la tienes que bailar. Porque si no me la bailas se te puede disparar. Vamos a bailar la bala y la tienes que bailar. Porque si no me la bailas se te puede disparar. Todo mundo arriba, todo mundo arriba, todo mundo arriba, todo mundo arriba. Los que están sentados, los que están sentados, los que están sentados. los que están sentados a bailar la bala, a bailar la bala, a bailar la bala, a bailar la bala, hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda, una sola rueda, una sola Una rueda, una sola rueda, una rueda grande, una rueda grande, una rueda grande, una rueda grande Que gire la rueda, que gire la rueda, que gire la rueda, que gire la rueda Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Todos aplodiendo Mano a la cintura Ahora de reversa Todos pa' delante Poco a poco abajo Poco a poco arriba Un, dos, tres y brinca Un, dos, tres y brinca Un, dos, tres, la bola Vamos a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si no me la bailas se te puede disparar Vamos a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si no me la bailas se te puede disparar Que siga la rueda Que siga la rueda Que siga la rueda Que siga la rueda Todos en un pie Todos en un pie Todos en un pie Todos en un pie A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie Háganos un show Háganos un show Háganos un show Ahora van los hombres Háganos un show Tomo, tomo, háganos un show Échenle un aplauso Échenle un aplauso Échenle un aplauso Échenle un aplauso Y la quinceañera Háganos un show Échenle otro aplauso Ya se va la bala Ya se está acabando Ya se va la bala Ya se está acabando Rompan esa rueda Rompan esa rueda Rompan esa rueda Rompan esa rueda Bailen como quieran Bailen como quieran Un, dos, tres Y brinca Un, dos, tres Y brinca La bala ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Echenle un aplauso! ¡Echenle un aplauso! ¡Echenle un aplauso! Ahora la madrina Ahora la madrina Ahora la madrina Ahora la madrina ¿Dónde anda? Ahora los papás Para los papás ¡Pasen donde los papás! Dense un besito . Dense un besito Dense un besote Dense un besote Dense un besote Denles un aplauso Denles un aplauso Denese un aplauso, y los chambelanes, y los chambelanes, y los chambelanes, y los chambelanes Bailen tubo, tubo, bailen tubo, tubo, bailen tubo, tubo Échenle un aplauso, échenle un aplauso, échenle un aplauso Ya se va la bala, ya se está acabando Ya se va la bala, ya se está acabando Rompan esa rueda, rompan esa rueda Rompan esa rueda, rompan esa rueda Bailen como quieran, bailen como quieran Un, dos, tres y brinca, un, dos, tres la bala Un, dos, tres y brinca, un, dos, tres la bala Eso, compañeros, un aplauso fuerte y bonito, que se escuche Y soy en Ibiza, esta mañana como Jovián Eso Si tú me hubieras hecho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Sería ser mi señor, la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Tú supieras lo que yo sufrí por ti Queriendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Te juras si has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Yo sé que no hubo nadie que te diga lo que yo te di Y nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alejate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Yo sé que no hubo nadie que te diga lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¡El amor de Dios! ¡El amor de Dios! Hola mi gente, estamos con todos ustedes Seguimos bailando Arrimos de tu visita para todos ustedes Mi gente, es Duarte En esta noche Con la rugidora el bajío seguimos avanzando Se llama Se llama Corazón de Metal Con todos los hermanos con esto ¡Avanzando! Sigo bailando bonito Dice Corazón de Metal Los saludos a los teparistas, con mucho cariño, se los mandamos un pedido para toda la gente de Tepar. Eso. La flor muñeca de cristal, el dorado corazón de metal, si no sabías cuando llamaba yo, me dejaste por desamor, mi calor era para ti. La alegría me ganaste de vivir, porque basta, solo triste estoy, no te importa si muero de dolor, tú no valoraste lo que había dentro de mí, tú no valoraste un corazón tan solo para ti. La flor muñeca de cristal, el dorado corazón de metal, Si tú sabías cuando llamaba yo, me dejaste por desamor, mi calor era para ti, mi alegría me ganaste de vivir, porque basta, solo triste estoy, no te importa si muero de dolor, No, no valoraste lo que había dentro de mí, no, no valoraste mi corazón tan solo para ti. ¿Dónde es? Ánimo, 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 Rancita, seguro que sí seguimos, por aquí ya regresamos con todos ustedes. Y es que me complace por ahí el temita, para mi compañero, Chon Soto. La culpa no tengo yo, cariños. El temazazo, esa me enviamos por ahí un amigazo, Chon Soto, Salgotes, comparen, se le gana. Yo no quería, que tan por arme de ti, hoy sabía, que tan por arme de ti, hoy sabía, Lo que pensabas de mí, pero me enamoré, como fue, no lo sé, pero me enamoré, como fue, no lo sé. No sé, no number qué, no, 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 no me querrás amar, lo que hacé, uno que hacé, si cada vez te quiero más. La culpa no tengo yo, la culpa no tengo yo, la culpa no tengo yo Culpable, culpable mi corazón Con mucho cariño, con mucho respeto, ven a su chón, váyanle, váyanle, gózale Ven, ven a tomaré, la culpa no tengo yo Comprito que, que no me quieras jamás De lo que hacer, si cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable, culpable La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable, culpable mi corazón El la culpa no tengo yo Ánimo, ánimo, receta, seguro que sí seguimos avanzando y seguimos Chiquiando, bonitas, milas Se llama ¿Cómo duele? Fernitos Seguro que sí, con bonitas, nos avanzamos por esto Así que para andar, vemos de cumple, saludamos Si es la ruquidora del magio, mi gente, no te avanzamos con esto ¿Cómo duele? Nosotros lo contamos con mucho cariño, pero todos ustedes, súmenos ¿Cómo que siento? Con el ritmo y sabor De la ruquidora Si no me ha sido entre tú y yo El dinero nunca asusté mi amor Cuántas mentiras tuve que inventar Para alegarme de una vez de ti Siento una pena que quisiera gritar A veces se ama, a quien no se debe amar Quise creerte engañándome Te fui quemando sin lugar No me pidas que lo intenté Otra vez, otra vez, otra vez No me pidas que vuelva a sentirlo Otra vez, otra vez, otra vez Sé cómo duele con creer Cómo duele sonreír El amor es algo así Yo lo sé, yo lo viví Me duele hasta morir Y nada puedes hacer De la luz Si viena bailando bonito Lo sé de la luz De los padres Vamos con todo Lo ves Si en tu vacío entre tú y yo entiendo nunca fuiste mi amor Cuantas tiras tuve que inventar para alejarte de una vez No me pidas que lo intenté otra vez, otra vez, otra vez No me pidas que vuelva a fingirlo otra vez, otra vez, otra vez Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír, el amor es algo así Yo lo sé, yo lo viví, me duele hasta morir y nada puedes hacer Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír, el amor es algo así Yo lo sé, yo lo viví, me duele hasta morir y nada puedes hacer Y no sé cómo duele cuando se ama a quien no se debe Y no, oye como duele, cuando se llama, a quien no se debe Rugidora Yo sin tu amor, se te brilla más, enséñame tú, cómo puedo lograr Que te fijes en mí, otra vez sin mirar, no me llegues tú, cariño Porque sin tus besos, el aire se me va, el sol que echaba no brilla, yo no puede brillar Como se va la luna, también se oculta, casi también me estoy muriendo Lo dejaría todo, por que volvieras conmigo, por que tú a mí me dieras un poquito de cariño Para yo siempre estar, a tu lado amor mío, por siempre, por siempre Lo dejaría todo, por que volvieras conmigo, por que tú a mí me dieras un poquito de cariño Para yo siempre estar, a tu lado amor mío, por siempre, por siempre Lo dejaría, por siempre, por siempre Ánimo, ánimo mi raza, síganlo bailando, síganlo gozando Por ahí continuamos con más y más música, Combo Peque Con la siguiente melodía se llama, se titula, irise Combo Carlos Para que siga bailando, sigan disfrutando Sale, sale Combo, y tú se llamas Pequeña Pequeña y frágil Eso, compañero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Échale, échale Bailene, bailene, raza Tiene tronco Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Yo sigo esperándote como ayer Fuiste mi primer amor y viví Me entera Yo no podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Y sigan bailando con el ritmo de copia ¡Eso! ¡Sabor! Debo hacerte una confesión sincera Yo no podré olvidarme de ti Cada noche y año que tú estás Conmigo Y que lo voy a sentir en tu voz Y tu piel Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Y gocélo, gocélo con el ritmo de cumbia Sabor Gracias por ver el video